Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Espero que se encontren bien. Hoy nos encontramos aquí en nuestro apartamento. Es raro porque la verdad es que hemos subido casi solo vlogs de viajes. Estamos hoy en un día fresh en nuestra casa, como suele ser normalmente. Por ahí está la cookie enloqueciendo. El día de hoy justamente vamos a hablar acerca de la cookie. ¿Cómo llegó nuestra vida? ¿Cómo nos decidimos tener un perrito? Así que vamos a responder algunas preguntas. Comencemos con este video. Bueno, aquí estamos con la jovencita que tiene que ver en el video, pero no quiere. ¿Por qué no quieres contar tu historia? Aquí en adelante ya la fama te perseguirá y todo lo que quieras. Solo un ratito, solo un ratito. Cookie, escúchame, escúchame. Te voy a dar un premio, mira mi amor. Cookie, tú grabas un ratito y yo después te doy tu premio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y te vamos a comprar tu peluchito. ¿Hacemos un trato o no hacemos trato? ¿Vas a grabar o no? Si me das la pata, yo entenderé que está bien. ¿Qué es la patita? Es un trato hecho entre tú y yo. La primera pregunta dice, Sofía, ¿su historia quieres saber? ¿Su nacimiento? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo decidieron adoptarla? Fue un día, ¿verdad? Que fuimos a almorzar a la casa de tu hermano, con Valesca. Cumpleaños de Valesca, creo. Ah, era el cumpleaños de Valesca. Y recuerdo yo que en el camino yo te dije, este, ay, ojalá que tu hermana lleve a la lunita. Su hermana tiene una perrita Pug. Estaba muy emocionada que quería verla porque, no sé, ese día amanecí con ganas de jugar con ella, con un perrito así chiquito y yo dije, ojalá que la lleve. A la casa que llegamos, ellos tienen varias perritas. Cuando llegamos, voy viendo que había una cosita así, peludita, caminando ahí en el jardín. Y yo, ¿y esa perrita? Porque no la había visto, o sea, no sabía que tenían otra perrita. Ya nos contaron de que la habían recogido y de que estaba como, pues, temporalmente y que estaba buscando jugar. Pero sí nos contaron que la esposa de mi hermano se dedica como a transporte y esas cosas, como que un señor bailero, se la dieron a él, le fue como que, ¿qué hago con ella? Porque no la puedo cargar de arriba para abajo, en las fronteras y todo eso. Entonces, se la dejó a Valesca, supuestamente encargada y que la iba a regresar a recoger y todo. Pero Valesca le dijo, mire, usted, yo estoy segura que usted no va a regresar por la perrita. No la va a cuidar. Ajá, usted no la va a cuidar. Le pidió como autorización para buscarle un hogar y él dijo que sí. Entonces, Valesca se encargó de cuidarla. Ella la recibió y la desparasitó junto con su mamá. La cuidaron unos días. Un día después fue que llegamos nosotros a su casa y ahí fue donde nos encontramos a la Kuki. Cuando nosotros llegamos, Alison, desde que la vio, se enamoró de ella. Y yo recuerdo que desde que la vio, la tenía cargadita y le dijo, te vas a llamar Kuki. Desde entonces, porque era como, ella era como entre negrita, cafecita, así, pura galletita. Me recuerdo que cuando yo vi a la Kuki, literal, como que sentí que ella se llamaba así. O sea, simplemente le dije, ay, Kuki, te vas a llamar Kuki. ¿Cómo supieron que era ella? De hecho, tú no querías. O sea, tú... No, yo la verdad es que no quería porque sabía que significaba la responsabilidad para mí. O sea, para Ali, yo sé que había tenido perritos antes, pero allá en su casa era como que, bueno, tenemos un perrito y listo. Pues si queremos salir, salimos. Si se quedan perritos, si queremos hacer, hacemos. A menos en mi familia era como que un perrito era como un miembro más de la familia. Había que llevar al veterinario, sus vacunas, el mejor concentrado. Incluso se lo dije a ella, mira, si la agarramos, por mí no hay problema. Si la agarramos, la agarramos, está bien. Pero se acabaron las idas a cada rato a comer al restaurante, se acabaron los viajes, se acabaron las salidas. Porque ella literal va a ser para mí como que tuviera una hermanita o una hija. Entonces se acabaron muchas cosas, pues muchas comodidades que nosotros teníamos, muchos gustos que nosotros nos dábamos. Yo hasta te dije que había hoteles de perritos para dejarla por si viajábamos. Y me recuerdo que nos decían, ella no molestaba a tu familia, como, ay, deberían de adoptarla, deberían de quedársela. Pues, ¿se la van a llevar o no? dijo Valeska. Llévensela, ténganla un mes y si prueben y si no, pues me la traen de regreso. Yo sabía que me iba a terminar encariñando con ella, entonces nos la trajimos y me recuerdo que veníamos en el carro. Y yo decía, oh, llevamos un perrito para la casa, va. Déjate la grata. Pregunta aquí, Ana Luz, ¿qué cuántos meses tiene Kuki? Pues cuando la dieron tenía como dos, dos meses más o menos. Ah, un año o dos meses. Un año o dos meses calculamos que tiene ella. ¿Cuál ha sido la mayor travesura que ha hecho? Yo recuerdo dos nada más, dos. Yo tengo tres en mi venta. La primera, por lo mismo de la parte de costumbre que ya tenía ratito de no tener un perrito, dejé mi cargador conectado, mi cargador de mi teléfono. Y cuando regresamos, estaba todo masticado mi cargador. Ahí estaba chiquita. Ahí estaba chiquita, ahí estaba chiquitita. La segunda, que ahí sí estaba un poco más grande, cosa que nunca nos había hecho. Y cuando regresamos, yo había dejado el control de la tele en el sillón. El control de la tele estaba destrozado completamente, no existía nada del control. Yo me recuerdo que ese día sí la dejábamos varias horas sola, porque yo creo que fue por eso que se puso como un poco más ansiosita. Yo nunca había hecho algo así. Y lo iba a encontrar, les voy a enseñar, porque por ahí lo habíamos dejado guardado. Ya lo tiré. Ya tiraste. Y la última que nos hizo fue hace poco. Ah, sí. Ella está en una etapa en la que ella dice que quiere ir al baño, pero no va a hacer nada. Solo le gustó ir a pajarear. Si querés ir al baño, le dije, oh, te aguantas, porque no vas a hacer nada. O sea, por gusto haces que te bajen. La cosa es que empezó, iba a decirme a hacer, yo estaba cocinando y iba a decirme a hacer, y me hacía cara de que la llevara. No, le dije, oh, ya fuiste. Cuando volteé a ver, la voy viendo agachada. Se hizo popó en la alfombra de la sala. Y lo peor de todo es que se hizo aguado el popó. Tuvimos que lavar la alfombra y todo. Pero esa fue la traesera. ¿Es buena protectora o es más juguetona? Es más juguetona. Es miedosa. Es bastante miedosa, pero es bien juguetona. Ella ladra así y la gente a veces se asusta. Yo no sé por qué se asustan, porque la verdad es que yo la veo pequeña. En comparación a la perrita que yo tuve antes, personas a veces se asustan y se alejan. Y yo digo, pero si no da miedo a la cookie, no es como que intimida. No, y sí ladra. Que si ve algo, ladra y ladra. O sea, se le acercan y deja que la sobe, le lame, le mueve la cola. Ladra, pero ella la tiene cerca y quiere jugar con ellos. ¿Cómo educaste a la baby cookie? Tengo una perri hija casi del mismo tiempo y está loquilla, dice. Pues realmente no es como que la hayamos educado así un montón. Ella tiene una personalidad muy alocada. La verdad es que sí es bien juguetona. Porque tal vez la educación que le podríamos llegar a haber dado es como enseñarle bien, mira esto, esto no, esto no tienes que hacerlo. Y regañarla como fuerte cuando se requería. Y enseñarle como que ahí no se cepilla, ahí no se se mopó por ejemplo. Y ella como que ya, como por lo que fue creciendo fue entendiendo de que, ah no, ahí no, cada vez que hago ahí me regañan. Y si ya o allá me premian. Entonces como que ella solita fue entendiendo. Sí, también yo le enseñé a hacer algunos truquitos con videos de YouTube. También se puede educar un poquito a los perros, ¿verdad? Y le enseñé a dar la patita, a saludar. También es importante que uno cubra sus necesidades, por ejemplo, sacarla a correr y así para que esté un poquito más tranquila y esté más obediente, ¿verdad? También nos preguntan que dónde duerme, cómo la hacemos para dejarla en el apartamento. La rutina para donde nos vamos a salir es que yo bajo, la llevo al baño, ya estamos arreglados y todo, ya listos para irnos. Bajo, la llevo yo al baño y Alice se queda aquí preparándole la comida. Entonces ya que subimos, ya Alice le baja la comida, yo la suelto. Le dejamos un par de luces encendidas para que no estés a oscuras y le dejamos todo abierto. Unos premios escondidos por ahí y así la dejamos. La verdad es que fue progresivo porque empezamos a hacerlo, por ejemplo, cuando estaba chiquita, menos horas, ¿verdad? La dejamos solo acá en el cuarto. Ajá, poco a poco fuimos agrandando más el tiempo para dejarla y así como que ha estado, ¿qué? 9 horas máximo creo de la suela. Esagerando. Ajá, exagerando. Entonces así gradualmente ella se fue acostumbrando y lo ha tomado bastante bien. ¿Dónde duerme? Aquí en la cama. Tiene su almohada donde ella pone su cabecita y todo. Ahí duerme toda la noche, su sabanita. Ella sabe dónde está puesta su sabanita, ella sabe que ese pedazo es su cama. Y si está puesta su balbohadita, es bien tierno porque ella pone su cabecita en su almohadita. Ella sabe que es la almohada, sirve para ponerla en la cabeza. Sí, se recuesta ahí, ahí duerme toda la noche. De hecho, ella dormía en su cama, en el piso, pero nosotros empezamos a subirla todas las noches y pues ya se acostumbra a estar con nosotros. Tiene por acá, Lesslie. No es duda solo para decirte que es linda. Gracias. Yo sé que es hermosa la Kuki, es hermosísima. ¿Cómo logramos educarla con el tema del baño? Yo me recuerdo que ella aprendió a ir al baño cuando nos fuimos a Israel porque tu hermana, la dejamos con su hermana, o una temporada de ese viaje y tu hermana la sacaba a orinar al jardín y en todas las mañanas. Y entonces ella agarró y tina. Ahí como que se generó un cambio. Antes se orinaba donde eran ganas. Y unas miadas. Sí, miadas. Las dotas. Sí, pero sí, esa vez la dejamos con mi hermana y mi hermana, como ella ama a los perritos. Entonces ella la sacaba a pasear y todo. Y entonces como que ahí ella se acostumbró a que ir al baño significaba ser afuera. Cuando estamos de ese viaje, tú empezaste a sacarla todas las mañanas y como que cada ciertas horas. Y ella ya de una vez aprendió. Eso aprender a hacerle así a uno en la pierna para ir al baño. Pero eso es algo que ella aprendió. Preguntan que cuáles son los juguetes favoritos de Cookie. Este, por ejemplo, que tengo acá. Era su favorito de cuando estaba chiquita y lo rompió. De hecho, pues no tiene muchos. Este es uno. Este otro que se lo regaló una chica en la veterinaria que hace ruido. Este que ella le botó un pedazo acá. Yo le metí aquí premios para que ella se distrajera y lo sacara. Y este otro que era un maíz que también se le metía. Aquí tengo la base. Se le metía premio acá adentro. Y también ella como que se desestresaba sacándolo. Ya lo quebró todo. Con este ya casi no juega, pero suele agarrar o este o este. Con el que más juega es este. Entonces este es como su favorito. Vamos a hacer ahorita una prueba. Le voy a poner sus juguetes y vamos a ver cuál agarra primero. Entonces ese es su favorito. ¿Cuál le gusta más? Ese te gusta más. Bueno, yo había pensado que su juguete favorito era el verde. Pero cuando ya vino Gui, la Kuki pues sí decidió cuál era su favorito. Y era el rosado, no era el verde. El verde también es uno de sus favoritos. Sí, yo creo que sí, esos dos son sus favoritos. Acaba de destrozar el que les enseñé, que era su primer juguete que tuvo. Miren, mientras grabábamos, miren lo que hizo la Kuki. Le dimos el peluche que estaba roto y... Le sacó todo el relleno. Por aquí preguntan que si va a crecer más. Pues según yo, ya llegó a su estatura. Siento que ya se estancó allí, ya pasó más del año. Entonces creo que esa va a ser su estatura. Pero hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Ya respondimos varias preguntas y esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Pues suscríbanse, dejen su like y nos vemos en un próximo vlog. Esperamos que viajando, ¿verdad? Sí. Ojalá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.